Muchas gracias y buenos días. Como mencionaba Edal, la idea de esta presentación es un poco presentar de manera macro lo que incluye el acuerdo comercial con Estados Unidos, los beneficios que nos ha traído a lo largo de estos primeros cinco años y responder quizás algunas dudas, preguntas que pudieran tener sobre lo que implique este acuerdo. Pero quería comenzar con un barrido, digamos, de cómo es que Perú se encuentre en este momento en el escenario internacional porque mucho del aprovechamiento del acuerdo y como podemos usarlo como herramienta de atracción de inversiones y exportaciones es justamente la visión que tiene Perú en el mundo. Actualmente Perú tiene políticas macroeconómicas coherentes y responsables que ya tienen un plazo de cerca de más de 20 años ya desde que se abrió la economía y que se han mantenido constantes a lo largo de diferentes gobiernos. Estamos aprovechando la liberalización del comercio, vamos a ver más adelante cómo han crecido las exportaciones y las importaciones, lo cual genera una serie de beneficios hacia la competitividad, hacia el consumo mismo. Tenemos un crecimiento y diversificación de las exportaciones y nosotros vemos qué cosa era lo que el Perú exportaba hace unos 30, 40 años. Vamos a encontrar un número muy limitado de productos, algunos minerales, quizás algodón, azúcar, lo que llamamos ahora productos tradicionales. Sin embargo, si analizamos nuestra canasta de exportaciones actual, vamos a ver que estamos exportando un abanico bastante amplio de productos en un número también bastante amplio de sectores. Tenemos crecimiento exponencial en muchos productos agroindustriales, en productos textiles, químicos, manufacturas, etc. También hemos visto un crecimiento sostenido de la inversión extranjera en el Perú. En las dos últimas décadas ha venido creciendo, situamos desde el 2000, vamos a ver un crecimiento no menor a 10% en promedio anual. Esto acá justamente ha sido también como resultado de estas políticas macroeconómicas bastante estables, de la apertura comercial, del hecho de haber estado negociando acuerdos comerciales que se constituyen como reglas claras para el inversionista. Y los dos últimos puntos que son de mucha importancia y prioritarios para el gobierno actual, que este desarrollo se realice con inclusión social y fortaleciendo la presencia de una creciente clase media. No queremos que estos beneficios derivados de los acuerdos comerciales sean percibidos únicamente por las grandes empresas o por aquellas ubicadas en la capital, sino que justamente sean las pymes y las regiones quienes puedan percibir un mayor crecimiento, porque son quizás quienes necesitan mayor apoyo del gobierno para poder incrementar sus ventas, abrirse a la internacionalización, etc. La economía peruana se ha presentado dinámica y competitiva a lo largo de los años, incluso a pesar de la crisis internacional que se está viviendo globalmente. Desde el 2002 hemos crecido en un promedio de 6% anual. Esto acá, comparado no solamente con Latinoamérica, sino con otros países a nivel mundial, es un hecho prácticamente sin precedentes, especialmente durante esta crisis. Incluso el reporte que sacó el Fondo Monetario Internacional en noviembre del año pasado coloca al Perú como la economía con mayores perspectivas de crecimiento hacia el 2050 únicamente por atrás de Filipinas. Nos están poniendo con una tasa de crecimiento de entre 5 y 6%. Esto de acá, si se cumple, nos colocaría como la economía número 26 en tamaño para ese año, para el 2050. Esperamos que este crecimiento continúe. También podemos ver los beneficios de la apertura de la política macroeconómica en los rankings del Foro Económico Mundial. Hemos ido escalando año a año 25 puestos en los últimos 5 años. Esto acá nos coloca en el puesto 61 del reporte 2013-2014. Este reporte incluye una serie de indicadores de responsabilidad macroeconómica, facilidad para inversionistas, apertura comercial, etcétera, etcétera. El Perú está bastante bien en términos relativos, sobre todo si lo consideramos con otros socios de Latinoamérica. Ahora, ¿por qué es que negociamos acuerdos comerciales? Entonces, llamémoslos acuerdos de preferencias comerciales, TLCs, acuerdos de libre comercio, etcétera. Los principales objetivos que aplicarían de forma transversal, sin importar el socio con el que estamos negociando, son los que están listados acá. Nosotros buscamos garantizar un acceso preferencial a las exportaciones peruanas. Ese quizás sea el primordial. Queremos que las empresas peruanas puedan entrar de manera más competitiva a los mercados en el exterior. Es decir, que cuando tú, como importador extranjero, tengas que decidir entre insumos peruanos, productos peruanos o los de un tercer país, veas al peruano como más competitivo porque no tiene las mismas barreras que tienen los demás. Asimismo, buscamos incrementar y diversificar las exportaciones. Es importante tener un abanico variado de productos para no... Si es que existiera una dificultad, alguna crisis en algún sector, en algún mercado de destino, lo que fuera, tener alternativas de dónde ir. Lo mismo, buscamos atraer las inversiones. Las inversiones han sido un motor de crecimiento para el Perú en los últimos años, junto con la apertura comercial, y queremos continuar atrayendo inversionistas hacia el Perú. Cómo hacerlo con reglas claras y que el inversionista se sienta seguro de que va a ser respetado. Los TLCs son una forma de asegurar a los inversionistas que sus inversiones van a ser respetadas en el tiempo y que van a tener los beneficios esperados. Esperamos mejorar la calidad de vida a través de los acuerdos. ¿Cómo? A través de una mayor gama de productos a los cuales pueden acceder los consumidores, insumos más baratos y sobre todo productos de calidad. Además, estos acuerdos buscan crear mecanismos de defensa de intereses comerciales peruanos. A pesar de que se desgravan los aranceles y de que se aplica una mayor apertura comercial, nuestros acuerdos comerciales tienen también herramientas que buscan proteger a las empresas peruanas en caso hubiera o daño o amenaza de daño por parte de las importaciones, ya sea a través de salvaguardias, de mecanismos anti-dumping, de medidas compensatorias, etc. Y por último, buscamos reforzar la estabilidad política, económica e institucional y elevar la productividad de las empresas a través de insumos más baratos porque también el Perú viene reduciendo sus aranceles a medida que se ponen en práctica los acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos comerciales que tiene el Perú a la fecha? Tenemos ya vigentes 17 acuerdos comerciales. Es un número bastante alto si lo comparamos con otros socios comerciales. Tenemos acuerdos de primera generación, digamos, en los cuales básicamente se abarcaban temas de bienes, en algunos casos servicios e inversiones, como lo es Comunidad Andina, el primer acuerdo que tuvimos con México, el acuerdo que tenemos con Cuba, el acuerdo que tenemos con Mercosur o con Venezuela. Y también tenemos acuerdos de nueva generación. El primero de ellos fue el acuerdo con Estados Unidos, que tiene toda una serie de disposiciones que antes el Perú no negociaba y vamos a ver más adelante qué cosas implican algunos de ellos. Tenemos además acuerdos concluidos con Guatemala y con Alianza del Pacífico, que esperamos entren en vigencia pronto. Alianza del Pacífico se ha firmado hace ni dos semanas en todo lo que respecta a mercancías y a comercio en general. Estamos negociando acuerdos de libre comercio con El Salvador, Honduras, Turquía y el acuerdo de asociación Transpacífico, que es un acuerdo bastante amplio, que nuevamente además incluye a Estados Unidos. Va a ser el segundo acuerdo comercial que tengamos con este país. Y estamos evaluando el tener acuerdos comerciales más adelante con Rusia, con India y con Indonesia. Como Indonesia, la ministra anunció el día de ayer que esperaríamos comenzar las negociaciones en el segundo semestre de este año. Indonesia ya confirmó la decisión de negociar un acuerdo comercial. Toda esta red de acuerdos comerciales, ¿en dónde nos coloca? Tenemos ya el 94% de las exportaciones del Perú cubiertos por acuerdos comerciales. Es decir, prácticamente todo lo que el Perú vende ya entra con preferencias a nuestros socios. Esto acá nos coloca en una posición privilegiada al momento de entrar a un nuevo mercado y colocar nuestros productos. Pues, a diferencia de terceros países, nosotros no vamos a pagar aranceles. Nosotros tenemos mecanismos de defensa a los cuales acudir si es que nos viéramos perjudicados. Tenemos beneficios para invertir en esos países, para participar en sus compras públicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué invertir en el Perú? Y esto es algo que normalmente le presentamos a nuestros socios comerciales. Nosotros, como les comentaba, tenemos una fortaleza macroeconómica ya reconocida internacionalmente. Somos un país que ha venido creciendo a tasas bastante altas. Si vemos el crecimiento promedio anual del PBI en los últimos años ha sido, en muchos casos, superior al 6%, tenemos además un clima que es favorable para las inversiones. Nuestra Constitución misma protege al inversionista. Esto es algo que se valora mucho en países desarrollados. Tenemos que la norma más alta en nivel legal, que es la Constitución, proteja al inversionista y le dé el mismo trato que al inversionista nacional, los mismos niveles de protección. Y además tenemos una política comercial integrada al acceso a los mercados. Esto acá básicamente a través de las herramientas comerciales de los TLCs, pero además acompañada de una liberalización unilateral que ha venido haciendo el Perú a lo largo del tiempo. Nosotros hemos venido no solamente reduciendo nuestros aranceles a través de los acuerdos de libre comercio, sino también unilateralmente como decisión propia en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Actualmente, si nos comparamos con otros países, vamos a ver que el Perú está a la vanguardia en la relación a diferentes indicadores económicos de inversión y de comercio. Normalmente, el primero de la clase sigue siendo Chile, en muchos de los indicadores. Sin embargo, ya también lo hemos superado en varios de ellos. Pero si nos comparamos con países bastante grandes e importantes en la región, como Argentina, México, Brasil, vemos que Perú está bastante mejor en la mayoría de los indicadores. Somos muy buenos en lo que es protección a los inversionistas, somos los primeros. Somos muy buenos en lo que es registro de propiedad, en lo que es comercio transfronterizo, facilidad para hacer negocios, también estamos bastante bien. Y esto de acá permite vender al Perú como un hub en Latinoamérica. El hecho de que nos esté yendo bien económicamente y estemos abiertos al comercio internacional pone al Perú en una posición ventajosa al momento de atraer inversionistas, porque les permite instalarse en el Perú y utilizar, además, nuestra red de acuerdos comerciales para poder atender a otros mercados, ya sea en Latinoamérica, Norteamérica, Asia, etc. Esta es un poco la visión que estamos vendiendo del Perú cada vez que salimos fuera, que nosotros podemos consolidarnos como un hub estratégico en América Latina. Entrando ahora al tema ya específico del acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos y haciendo un poco de historia de cómo es que se negocie este acuerdo. Luego de varias rondas de negociación, fue una negociación bastante complicada por el extenso de los temas y por el nuevo formato en el cual se estaba involucrando el Perú, finalmente logramos concluir este acuerdo en el 2006 y ratificarlo y ponerlo en vigencia en febrero del 2009. Esto tomó tiempo porque implicó una serie de negociaciones adicionales, sobre todo con el Congreso de Estados Unidos, para que este acuerdo pudiera ser aprobado finalmente y puesto en vigencia. Con lo cual, si vemos las fechas, el 31 de enero que acaba de pasar, se cumplen cinco años desde que entró en vigencia el acuerdo comercial. Este acuerdo es, como les decía, el primer acuerdo de nueva generación que negocia el Perú. ¿Qué significa esto? Que es un acuerdo integral. No solamente incluye temas de comercio de bienes o promoción de servicios e inversiones, sino que además incluye temas como compras públicas, protección de la propiedad intelectual, medidas de competencia, temas de medio ambiente, temas laborales, etc. Es un acuerdo que cubre una multiplicidad de temas. ¿Qué cosa teníamos como país antes del acuerdo comercial? El mecanismo del ATPDA. Este mecanismo, que nos fue bastante útil y nos permitió crecer en términos comerciales y en términos de exportaciones hacia Estados Unidos, era un mecanismo unilateral que daba este país. Es decir, así como nos lo dio en algún momento, también podía quitárnoslos, como lo ha hecho, por ejemplo, con Ecuador, como lo hizo en su momento con Venezuela. Pues era condicionado a ciertas medidas que debían tomar los países, sobre todo apuntando a lo que era cultivos alternativos de la coca. Y además no cubría todo el universo de productos. Habían productos que para Estados Unidos eran sensibles, y como era un mecanismo unilateral, simplemente decidió dejarlos por fuera del ATPDA. Con lo cual, para el Perú, ese mecanismo era bueno, pero no era suficiente. El acuerdo comercial con Estados Unidos justamente lo que hace es consolidar lo que ya habíamos ganado con el ATPDA, hacerlo permanente. Estados Unidos ya no podía quitárnoslo. Y además, expandir el universo arancelario que estaba incluido dentro del ATPDA. Aquellos productos que Estados Unidos en su momento había considerado sensibles y había preferido dejar de lado, estuvo en esta oportunidad ya obligado a incluirlos dentro de la negociación. Pues ya era un tema de ambos países dándose beneficios mutuos. Entonces el Perú también esperaba conseguir un poco más. ¿Qué beneficios adicionales nos trae entonces el APC con respecto al ATPDA? Bueno, acceso a bienes, insumos y tecnologías más modernas. Nosotros a través del acuerdo vamos a poder consumir, ya sin pagar aranceles, insumos que vengan de Estados Unidos, bienes de capital, que nos van a hacer finalmente más competitivos y más productivos. Tenemos menores costos de insumos y una mayor eficiencia productiva. Recordemos que además de los insumos, el acuerdo promueve las inversiones, promueve la libre competencia, que siempre es positiva, etc. ¿Cómo ha ido evolucionando el comercio entre Perú y Estados Unidos? Si vemos primero un gráfico de las exportaciones de Perú al mundo, vemos que a través de los últimos 10 años, un poco más, hemos venido creciendo de manera sostenida. El año pasado hubo un ligero bache en el cual cayeron un poco las exportaciones, pero era algo que esperábamos, era algo normal en el contexto de una crisis económica en nuestros principales mercados de destino. Esperamos sí que este año se revierta y que se dé un crecimiento de las exportaciones. ¿Qué más vemos en este gráfico? Que aún dependemos mucho de lo que son exportaciones tradicionales. Digamos, la parte de arriba de cada una de las barras, la parte celeste, representa las exportaciones tradicionales y la parte roja, las no tradicionales. ¿Qué es lo que buscamos sobre todo promover con los acuerdos de libre comercio? Las no tradicionales, que son finalmente las que representan mayor valor agregado, mayores puestos de trabajo, mayor inclusión, etc. Esta barra roja de abajo no se ha visto tan afectada, lo cual es bueno en el año que acaba de pasar, sino básicamente ha sido lo que es productos tradicionales. ¿Por qué? Porque los precios de los metales han caído, porque tuvimos un mal año para el café con el tema de la roya y además los precios cayeron, en temas pesqueros también hubo una menor captura, pero todo esto esperemos se revierta en el año 2014. ¿Con Estados Unidos qué sucede? Vamos a ver que con Estados Unidos, a pesar de haber caído el año pasado, con ellos sí mejoramos. ha sido uno de los pocos mercados y definitivamente el principal mercado con el cual hemos crecido más bien, nuestras exportaciones y nuestras importaciones, habiendo llegado en el 2013 a más de 7.300 millones exportados. Ahora, ustedes podrán ver también que la tendencia de una balanza comercial positiva ha cambiado, ahora tenemos una balanza comercial negativa con Estados Unidos, es decir, importamos más de lo que exportamos. Y se preguntarán, ¿esto significa que estamos peor que antes? No necesariamente, hay que ver el contexto en el cual uno encuentra este tipo de cambios en las balanzas comerciales. Tenemos que ver que Perú se ha mantenido un contexto de crecimiento, es decir, nosotros hemos seguido creciendo en términos de consumo, de producción, de exportaciones y de inversión, mientras que Estados Unidos ha pasado en estos últimos años por una época de recesión y de una reducción en su consumo. Esto que ha implicado que muchos de los productos que nosotros vendíamos se hayan reducido, entonces las exportaciones no han crecido a la tasa que hubieran podido crecer, pero sin embargo, nosotros por estar creciendo hemos seguido demandando mucha materia prima y bienes de capital de Estados Unidos, justamente para crecer más. Eso de ahí se refleja en el cambio de la tendencia de la balanza comercial. Entonces, no es algo que debiera preocuparnos. Siempre y cuando lo que estemos haciendo crecer sea materia prima, bienes de capital, no es malo necesariamente tener una balanza comercial que se haya invertido. Esperamos que en el futuro nuestras exportaciones crezcan, incluso a una mayor proporción que las importaciones y podamos revertir esto de acá, pero no es algo que debiera preocuparnos. ¿Cómo dividimos las exportaciones de Perú a Estados Unidos? Nuevamente, tradicional, no tradicional. Las tradicionales siguen siendo un porcentaje mayor, pero vemos que no hay tanta diferencia como en el gráfico que vimos de las exportaciones al mundo. Acá la proporción de productos no tradicionales, aquellos que generan más valor agregado, es un poco mayor, lo cual pone a Estados Unidos como un socio prioritario. Estados Unidos es el principal destino del Perú para las exportaciones no tradicionales. Entonces, es importante tener un acuerdo comercial con este socio, es importante que nos sigan viendo como un proveedor importante de insumos, de materias primas, de productos agrícolas, de productos textiles, de productos industriales, etc. Al cierre del 2013, Estados Unidos representó alrededor del 17% de todo lo que el Perú exporta. Ese es otro aspecto que tiene Perú bastante positivo. No destinamos todas nuestras exportaciones a un solo mercado, no ponemos todos los huevos en una sola canasta. Perú está bastante bien diversificado. Tenemos 17% hacia Estados Unidos, 17% hacia China, un 15% hacia Unión Europea, un 10% hacia Comunidad Andina. Entonces, eso también nos asegura que si un mercado cae, por lo menos nos podemos mantener bien en los demás. ¿Cómo son las importaciones que vienen desde Estados Unidos? Acá la composición es en tres categorías. Tenemos materias primas, bienes de capital y bienes de consumo. Y acá van a ver justamente lo que les estaba comentando. ¿Qué es lo que ha venido creciendo que importamos de Estados Unidos? Sobre todo materias primas y el siguiente componente que es bienes de capital. Esto acá se refleja en ese crecimiento que ha tenido el Perú. Nosotros tomamos a Estados Unidos como un proveedor de insumos para nuestra industria. Entonces, en la medida que sigamos consumiendo este tipo de productos, nos va a permitir ser más competitivos porque justamente lo que viene desde Estados Unidos cada vez paga menos aranceles. Las importaciones han incrementado alrededor del 16% anual desde el 2001. Las exportaciones, me parece que no lo mencioné, a una tasa de 12% más o menos han venido incrementando desde esa fecha. Ahora, ¿cómo hemos aprovechado el TLC con Estados Unidos? Acá sí vale la pena hacer una aclaración. Si bien ya se han cumplido cinco años de vigencia del acuerdo, el cierre, digamos, al quinto año fue en enero, el 31 de enero de este año. Las cifras de exportaciones e importaciones de SUNAT aún no están disponibles. Entonces, muchos de los datos que yo les voy a pasar van a ser o al cierre del año pasado, a diciembre de 2013, o con respecto al cuarto año de vigencia del acuerdo. Esperamos más adelante tener una siguiente presentación donde podamos hacer ya el análisis completo del quinto año. Pero bueno, en términos de desgrabación arancelaria, ¿qué cosa es lo que nos ofrece Estados Unidos? Nos ofrece una desgrabación total, es decir, que se van a eliminar los aranceles para el 99.5% de sus líneas arancelarias, para prácticamente todo. ¿Qué quedó por fuera? Se preguntarán ustedes, algunas líneas referentes al azúcar, que es un producto muy sensible para ellos y que en realidad no es un producto prioritario para el Perú para exportar hacia Estados Unidos. Entonces, por lo menos todo lo que a nosotros nos interesa venderle está cubierto. Incluye el 100% de las importaciones estadounidenses de bienes industriales no textiles. Es decir, incluso ya esto podríamos corregirlo, porque ahora que se han cumplido cinco años ya se incluye el 100% de las textiles también. Es decir, todo lo industrial que el Perú venda a Estados Unidos ya entra libre de aranceles. Y el ingreso libre de aranceles para el 90% del universo de productos agrícolas. Siempre la parte agrícola es un poco más sensible, se les da plazos un poco más largos, pero eventualmente, los plazos más largos son de 17 años, todos los productos agrícolas peruanos, con excepción de estas líneas del azúcar, van a entrar libres de aranceles. Acá tienen una tabla que pueden consultar también, si quieren en más detalle, justamente en los ejemplares que se les han dado del TLC, donde están las distintas canastas de desgrabación que aplica Estados Unidos. Y pueden ver claramente que la canasta de acceso inmediato y la canasta F, que era lo que también tiene arancel cero, son las que incluyen la mayor parte de las líneas. Es decir, esta negociación fue bastante ambiciosa y Estados Unidos nos dio desde el inicio un muy buen acceso a su mercado. ¿Qué es lo que le dio Perú a Estados Unidos? Le dimos acceso inmediato al 76% de las líneas arancelarias. Pueden ver que hay un trato especial hacia el Perú. Estados Unidos dio el 99.5%, nosotros damos el 76%. Se nos trata de manera que podamos ir ajustándonos poco a poco a esa desgrabación. De estas, hay 451 líneas de partidas agrícolas, el 56% del total agrícola. Se nos permite además aplicar una salvaguardia especial agropecuaria. Es decir, si vemos que para algunos productos, acá listamos a los 36 más sensibles para nosotros, vemos que hubiera algún daño porque las importaciones de Estados Unidos crecieron mucho, o amenaza de daño, podemos aumentar esos aranceles nuevamente, lo que habíamos desgrabado, para protegernos por un tiempo determinado hasta que podamos hacer ese ajuste. Además, nosotros nos comprometimos a extender las condiciones de acceso más favorables que le otorguemos a otros socios, también dárselas a Estados Unidos. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, en el acuerdo con la Unión Europea, le damos a Estados Unidos un mejor acceso en productos lácteos que lo que le dimos a Estados Unidos, entonces debemos reflejar lo mismo que le habíamos dado los europeos a los norteamericanos. La lista de canastas, en el caso de Perú, es un poco más amplia, como podrán ver. Nosotros tenemos varias categorías, sobre todo en la parte agrícola, dependiendo de la sensibilidad del producto. Pero finalmente, al igual que en el caso de Estados Unidos, prácticamente todo quedará desgrabado a lo largo de periodos de desgrabación, algunos un poco más largos que otros. El máximo, 17 años. ¿Cómo se componen las exportaciones que hemos venido realizando hacia Estados Unidos? Más o menos por estas categorías. Al cuarto año, es decir, el que se terminó en enero del 2013, prácticamente todo lo que vendíamos, 5.928 millones, eran productos con acceso inmediato. Es decir, que ya no pagaban nada de aranceles. Es muy poco, 66 millones en el cuarto año, lo que sigue entrando pagando algún tipo de arancel. ¿Cuánto suma todo lo que ha entrado a Estados Unidos desde que entró en vigencia el acuerdo comercial, en los cuatro primeros años, perdón, no estamos incluyendo este último quinto año, 23 mil, poco más de 23 mil millones? Ahora, los resultados al cuarto año, acá es donde les decía que estaba un poco desfasado, porque no existen todavía cifras. En los cuatro primeros años, como les comentaba, las exportaciones sumaron poco más de 23 mil millones, y el 99.3% de todo lo que se exportó entró por una categoría de desgrabación inmediata, sin pagar aranceles. Al cuarto año, las exportaciones peruanas cayeron un poco con respecto al tercer año. Esto de acá sí se va a ver revertido en este quinto año, este que acaba de pasar, sí vamos a ver un crecimiento, lo cual es bastante bueno. Pero, ¿cuáles fueron las exportaciones que cayeron en ese cuarto año? Fueron básicamente las tradicionales, por el tema de precio de metales. Las exportaciones no tradicionales, que son las que más nos interesan, sí crecieron en este cuarto año, crecieron en 8%. ¿Cuáles son los sectores que se presentaron como más dinámicos el sector siderometalúrgico, lo que es minería no metálica, el sector metalmecánico y el sector agropecuario? Todos estos con crecimientos mayores a 10%. ¿Cuántos productos exportamos a Estados Unidos durante el cuarto año de vigencia? Exportamos 2.297 líneas arancelarias. Es un número bastante amplio, asumiendo que cada línea implica un producto con cierto grado de diferenciación. Y la mayoría de estos son, además, productos no tradicionales. Los principales productos exportados a Estados Unidos son, en todos los casos, si lo vemos por montos, productos tradicionales. El principal fue oro en bruto, el segundo fue gasolinas, el tercero fue aceites crudos de petróleo. En realidad, a medida que sigan creciendo, no nos vamos a quejar. Es algo bastante positivo, pero los que queremos promocionar son los siguientes. Los productos no tradicionales, los que han venido creciendo. Digamos, los productos estrellas hacia Estados Unidos son los espárragos, fosfatos de calcio, oro en forma semilabrada, lo que son polos de algodón, la plata en bruto. Y además, toda una serie de productos agroindustriales que nos están listados acá, como alcachofas, palta, mango, páprica, etc. Tenemos muchos productos que estamos preocupados en que sigan creciendo y para los cuales ganar acceso al mercado. Porque una cosa es el acceso que te puede dar el acuerdo comercial a través de los aranceles a medida que se van eliminando. Y además están los protocolos sanitarios que también tenemos que discutir y negociar con nuestro socio. Hay muchos protocolos que están actualmente prontos a salir, esperamos y que nos toman mucho el trabajo del día a día con Estados Unidos. Esperamos, por ejemplo, que muy pronto salga el protocolo para la papaya, para lo que son pimientos frescos. Estamos pidiendo también para la guanábana, etc. Para varios productos que esperamos pronto puedan entrar de manera fresca a Estados Unidos. ¿Qué otro dato positivo observamos? Que en el cuarto año de vigencia, en el caso de 94, de 946 productos no tradicionales, el valor aumentó, el monto exportado. Y en 658 de estos productos no tradicionales, el valor aumentó en más de 50%. Es decir, está creciendo la oportunidad y la participación de mercado del Perú en Estados Unidos para muchos productos de interés nuestro. ¿Qué aranceles hemos venido pagando y cuánto nos hemos ahorrado gracias al acuerdo? El monto total pagado por concepto de aranceles entre el 2009 y diciembre de 2013, acá estamos tomándolo hasta fines del año pasado, ascendió a 253 millones de dólares. Sin embargo, si no hubiéramos tenido acuerdo libre de comercio, hubiéramos tenido que pagar 410 millones de dólares por adquirir productos que provengan desde Estados Unidos. Estos son productos de Estados Unidos importados por el Perú. Entonces, ¿cuánto nos hemos ahorrado como importadores peruanos gracias a las preferencias del acuerdo comercial? 157 millones en casi cinco años. Si queremos... Déjenme ver si tengo el dato acá de las exportaciones hacia Estados Unidos. Lamentablemente no lo tengo acá, pero también es una cifra bastante significativa lo que nosotros como exportadores peruanos hemos logrado ahorrar al momento de venderle a Estados Unidos a través de estos cinco años. Estamos hablando de cifras superiores a los 200 millones de dólares. En cuanto a lo que son pymes, el número de pymes que exportaron a Estados Unidos desde la entrada en vigencia del acuerdo hasta diciembre del año pasado pasó de 576 a 801 pequeñas y medianas empresas. Es decir, han venido creciendo a una tasa de alrededor de 8% anual. Y no solamente han aumentado en número, sino que han aumentado en valor exportado. Si antes las pymes exportaban 191 millones de dólares, al día de hoy están exportando 334 millones de dólares. Esto que implica casi un 15% de crecimiento anual de lo que han venido exportando desde que entró en vigencia el acuerdo comercial. Esto por el lado arancelario. Yo quería también tratar muy brevemente algunos de los temas que involucran, que están involucrados dentro del acuerdo comercial y que no tienen necesariamente que ver con aranceles. Por ejemplo, el aprovechamiento en materia medioambiental. El acuerdo comercial tiene un capítulo de medioambiente que además incluye un anexo forestal que busca un aprovechamiento sostenible del bosque con fines comerciales. Esto acá nos ha permitido fortalecer seriamente lo que es el sector forestal peruano. Gracias a las disposiciones del acuerdo se creó, por ejemplo, SINFOR, que es la entidad reguladora en materia forestal. Se está creando, acaba de salir ya la creación del SERFOR, el Servicio Nacional Forestal, que está a cargo del Ministerio de Agricultura, que va a permitir dar un uso sostenible y mayor aprovechamiento al bosque. Es triste que teniendo una superficie boscosa tan grande el Perú no aproveche ese bosque para exportar y cuando lo hace no se está haciendo de una manera sostenible. Se está trabajando mucho también con Estados Unidos en el manejo de especies protegidas o en peligro a través del Acuerdo CITES, se están trabajando sistemas de trazabilidad para la madera y especies en peligro para evitar que haya comercio ilegal y se está fortaleciendo todo el ámbito jurídico y normativo nacional en materia medioambiental sobre todo forestal. En cuanto a lo que es materia de servicios el acuerdo liberaliza el comercio de servicios entre las partes prácticamente en todos los sectores. Perú no tiene un acuerdo más ambicioso en materia de servicios que el que tiene con Estados Unidos tanto servicios que el Perú exporta como servicios que el Perú importa desde Estados Unidos. Algunos sectores en los cuales tenemos especial interés por ejemplo son centros de contacto tipo call center sobre procesamiento de datos creación de software consultoría servicios de salud gastronomía turismo hotelería etcétera los servicios pasaron desde el 2008 hasta el 2013 acá hay que corregir esto a cerca de 4.500 millones de dólares es decir un crecimiento sustantivo desde que entró en vigencia el acuerdo comercial paralelo con las exportaciones de bienes y por último lo que es el aprovechamiento en materia de propiedad intelectual este acuerdo también es el más profundo en disposiciones relativas a la propiedad intelectual en diferentes aspectos en lo que es derechos de autor y derechos conexos marcas indicaciones geográficas que en este caso se les llama denominaciones de origen lo que es conocimientos tradicionales que es un tema de mucho interés para nosotros porque busca proteger los elementos de nuestra biodiversidad y conocimientos que se han venido transmitiendo a través de generaciones para que estos no puedan ser patentados y en todo caso siempre se les reconozca los beneficios a los dueños de esos conocimientos queremos a través del acuerdo proteger una serie de derechos de autor como les digo patentes que finalmente permiten un mayor desarrollo de la industria y de la propiedad intelectual y ha tenido resultados bastante favorables espero que les haya quedado claro que les haya sido de utilidad y que les sirva mucho todo el programa del día de hoy gracias gracias